Mar, río plateado por la luna, rumores de milonga, son toda tu fortuna, hay un fuelle que resonga en la cortada mixtonga, mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Mar, río, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, penas, ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, barrio, perdonase al evocarte, se me pianta un lagrimón, y al rodar por tu empedrado, es un beso prolongado, que te da mi corazón. Cuna de tauras y cantores, de bronca y entreveros, de todos mis amores, en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Barrio, 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 que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, penas, ruegos, des todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo, barrio, perdonase al evocarte, se me pianta un lagrimón, que al rodar por tu empedrado, es un beso prolongado, que te da mi corazón.